Gracias, Presidente. Compañeros diputados, tan válido es quien venga y pueda venir a pedir la institución, el repudio aquí afuera, como también quien lo acompañe. Pero creo que hoy, secretario, no fue acertado. Si hay alguien repudiado por la ciudadanía, precisamente han sido las crúas, no hablo en general, pero sí precisamente por todo lo que con ella lleva el arrastre, el salvamento. Lo que yo le platicaba, secretario, al inicio, aquí como legisladores hacemos leyes, pero en la vía de los hechos la realidad no las respetan. Y qué bueno que usted ya comentó que ya tiene una excelente relación con los empresarios, con los concesionarios, para llevar a cabo todas, trabajan con eficiencia. Pues qué bueno, porque hace un año, con este asunto de la Gaceta del 20 de marzo, pues había una resistencia al cambio. Yo sé que nosotros como legisladores tenemos un estricto apego a derecho y es lo que exigimos con el servicio público. Así que dentro de sus actividades, yo creo que lo más importante son las tareas que usted realice, secretario, darle certeza jurídica tanto al transportista, darle un buen servicio y atención al ciudadano, erradicar la inseguridad que hoy es lo que le invadió a esta secretaría y unas tarifas de acuerdo a la realidad, donde tenga contentos tanto a los usuarios como a los transportistas. Y en base a eso va mi pregunta, señor secretario, la economía de los mexiquenses es cada día más precaria, por la falta de empleo, por el estancamiento en que nos encontramos, por la falta de inversión, la limitación de recursos, afectándonos el gasto cada día, donde todos los mexiquenses tienen que destinar el 30 por ciento de sus ingresos al transporte. Quienes usamos el transporte público, consideramos que es caro y que no corresponde a la calidad del servicio que reciben y por su parte los empresarios argumentan que el alto costo de la operación de insumos está colapsado por la economía de las empresas y de los concesionarios, por lo que es necesario elevar la tarifa, sobre todo aquí en el Valle de Toluca, señor secretario. Mi pregunta es, ¿cuál es su postura de esta secretaría ante esta secretaría que usted encabeza por el incremento de la tarifa que solicitan los empresarios del transporte colectivo? Bueno, como todavía tengo 12 segundos, quiero decirle que el transporte público es un problema real, pone al Estado muy debilitado y esto ha sido por años. El transporte público pasa a ser una cuestión política y se ha llevado por tiempo. Pues qué bueno que ya se ve muy bien, señor secretario, pero creo que fue un error a los compañeros concesionarios de esas grúas haber venido el día de hoy. Gracias. Gracias, diputada.